la calle de día para que juntemos nuestras alegrías va en las calles de noche, baile en las calles de día póngame en el medio, ok, ahora sí primero vamos a hablar con David Núñez, David David Núñez, tú eres el encargado, háblame un poco de esto, que es esto los cocheros de Santiago, tú lo identificas los sanduilleros de Santiago oh, te dicen conchero así proyecto virtual, conchero de Santiago pero el grupo es los sanduilleros, grupo folclórico de Santiago entonces nosotros somos un grupo, ya tú sabes que tenemos carnaval tenemos teatro, tenemos danza y baile pero nada más estamos nosotros dos representando el grupo hoy yo te expliqué que la gente está en Santiago y los diferentes carnavales del país pero aquí representando la muestra del carnaval dominicano del carnaval de Santiago ok, háblame de tu personaje bueno, aquí estamos desde Santiago representando el carnaval dominicano con un personaje llamado El Roba a la Gallina y nada, acompañando a la gente de aquí de New York El Roba a la Gallina, El Roba a la Gallina El Roba a la Gallina, hay que cuidar tremendo, tremendo El Roba a la Gallina, vengan para allá, vengan para allá, vengan para allá porque en New Jersey no había un proyecto como este he participado en varias organizaciones de carnaval en Nueva York como en New Jersey fui parte de la fundación de un grupo en New Jersey que está dando mucha, mucho ha aportado bastante a la cultura y decidí crear este grupo Los Sanduilleros donde reúne el carnaval y el teatro callejero el joven aquí tiene 25 años trabajando en el carnaval de Santiago se ve así yo pensé que era 25 años de edad este es un tremendo personaje y nos unimos para realizar un proyecto y tú sabes, aportar a la cultura y celebrar el carnaval dominicano en los Estados Unidos específicamente desde el estado de New Jersey la gente quiere contactarte y eso para la actividad y todas esas cosas porque siempre la gente está buscando algo de su cultura ¿cómo lo pueden hacer? claro que sí, nosotros tenemos varios eventos nos pueden contactar a través de la página cocherodesantiago.com cocherodesantiago.com o pueden entrar al Facebook de nosotros que también es Los Sanduilleros Grupo Folclórico de Santiago solamente le pone Los Anduilleros y va a salir el link para el Facebook por esa vía se pueden comunicar con nosotros bueno, le agradecemos la visita que hayan estado aquí lo de ellos fue corto como dice él, a veces la falta de tiempo pero un día vamos a planificar ellos con todo el grupo completo a hacer un día de carnaval porque el carnaval no tiene que hacer nada más en este podemos hacer un día de carnaval distinto ¿verdad? un sábado cualquiera hacer un día de carnaval vamos a comprometer a Núñez a ver cómo que vengan de Santiago traerlo aquí a todos y hacer, celebrar un carnaval ¿te damos llamada? sí, estamos tesando Linaria así que hello, buenas ¿con quién hablo y de dónde? está hablando con Mendes, bro le quiero mandar un shout out a mi gente ¿cuál es tu gente? hello se fue bueno, gracias nuevamente a ustedes por visitarnos vamos a despedirlo con música Linares no se puede poner la careta aquí porque estamos baritas pero estamos presentando el carnaval ok, no se puede poner la careta porque estamos muy bajitos gracias muchachos ahora yo quiero que pase por aquí